En la primera gira de trabajo como gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés visitó Torreón para inaugurar la Oficina Regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Venimos también a un acto significativo, que es la instalación de una oficina regional que le dará servicio a todo Coahuila, pero también a parte de Durango, Chihuahua y otros estados, y lo estamos haciendo aquí en Alaguna. Entre las actividades del estrenado mandatario, estuvieron el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de Armas de la Ciudad.